Hola a todos los chicos que están conmigo soy Alex y hoy solo tenemos una colección de cerebros creo que por el nombre del vídeo te inhibo que hoy tenemos 20 cosas de Mortal Kombat en la vida real que puedes comprar en la League Express si hay algún enlace en la descripción y asegúrese de ver el vídeo hasta el final porque al final les daremos el brutamente gratis un Samsung Galaxy ese nuevo bueno preparan su de cosas deliciosas y vámonos hola amigos comenzaremos con un artículo genial esta es la espada del juego Mortal Kombat como todos los productos en este vídeo la espada está hecha genial la calidad está es una altura increíble bueno sólo mira esta cosa bella es completamente de metal en un mango en un devanado de una tela especial para mayor comodidad gracias a este diseño es muy duradero creo que tener una espada sin ningún apocalipsis zombie no te tiene miedo o bueno repito otra vez él es muy hermoso incluso son perfectos como decoración en la habitación wow wow silencio entonces un artículo muy interesante voló directamente hacia nosotros desde un universo de Star Wars este es un combate de espada de doble cara al comprar una espada de este tipo para su hijo tiene la garantía de que será mejor y más fuerte en toda la diversión de Star Wars pero bueno al menos en su distrito esta espada es genial bueno sólo he hecho espistazo con la ayuda de la espada puede ser un cosplay muy genial o como es popular ahora hacer un vídeo genial para tiktok y así el universo de aliexpress y el universo de superhéroes te prestan una figura de acción de uno de los héroes más populares del juego mortal kombat mezco scorpion wow creo que casi todos recuerden a este héroe este es un héroe fantasma muy genial y poderoso generado por el fuego del infierno está buscando venganza inexorablemente contra los culpables de la derrucción de su clan y muerte de su propia familia u acaba de romper la nostalgia como si la infancia también coleccionarás pagatinas con estos héroes y así esta figura está hecha muy bien la altura es de 13 centímetros diré que no es una de las de más pequeñas es increíble otra arma japonesa muy genial voló hacia nosotros que se convertirá en uno de los juegos de culto de mortal kombat pocas personas saben que esta arma es muy peligrosa sin desconocer su belleza en los días de samurái era muy difícil obtener tal arma porque estaba destinada solo para maestros reales pero hoy puede pedir exactamente el mismo abanico de kina en nuestro querido aliex con este abanico complementas perfectamente tu imagen de uno de los héroes de este juguete oh esto es solo un vuelco de tu cabeza ahora responde tu colección de disfraces con otra pieza excelente este disfraz es un reptil muy interesante y poco conocido si hay ligeras diferencias pero aún así es muy difícil de repartir este traje pero vale la pena decir que se ve genial y te dará la oportunidad de formar parte de este juego además dicho traje se puede comprar para un niño entrará en el papel del luchador al por ciento su niño se va a estar muy agradecido bueno seguimos adelante si necesita un regalo exclusivo puede obtener con seguridad una máscara hecha a mano este es un regalo realmente original está hecho de plástico modelado por inclusión de alta calidad modelado en silicona que se retirará de un modelo de plastilina un proceso es bastante laborioso y laborioso por el resultado de sus peratos las expectativas posibles tal regalo será ideal para el amante de juego mortal kombat y los fanáticos de héroe de escorpio sólo el mejor producto y así sucesivamente tenemos armas geniales y inusuales guadaña en su forma original raramente utilizada en forma de armas en cambio tuvo una modificación militar llamada guadaña de batalla tal arma se ve muy amenazante en la serie mortal kombat guadaña se ha utilizado como un arma por a knob saibot en la tercer terraje en mortal kombat 4 y reiko en el traje principal en mortal kombat gold creo que ese convenciente es perfecto para entusiastas fanáticos de este juego del culto se debe prestar especial atención a la tarjeta de vista de escorpio aprón kunai estas armas hicieron de escorpio un personaje único al igual que la congelación hizo que sub-zero sea único estas armas siguieron de serie en serie un arpón sale volando de la mano de escorpio que se calva en la carne del enemigo y atraeré hasta escorpio dejando el oponente integrativa durante otros dos o tres segundos ahora puedes pedir estas armas de forma segura a alic está hecho de muy alta calidad a continuación tenemos una de las armas japonesas muy famosas que también se usó en el juego mortal kombat para el samurai la espada era compañera de la vida e incluso al borde de la muerte el guerrero no lo soltó de sus manos katana también reflejó el estatus social de su amo siendo la personificación de la limpieza y lo cual es característico solo los japoneses fue designado el mejor regalo del homenaje según la mitología japonesa la espada no es un símbolo de guerra o muerte sino más bien el arma del mundo para obtener esa espada así fue muy difícil y ya tiene la oportunidad de perderla ahora mismo con tal espada puedes convertirte en un verdadero militar bueno o decorar perfectamente tu habitación muy interesante el siguiente en la línea es la máscara genial de uno de los héroes del juego noob saibot este personaje es muy misterioso increíble la máscara en sí aún que he hecho en quina es muy genial ella a diferencia de todos está bien diseñada tal máscara se convertirá en una excelente edición de cosplay si todavía haces un buen maquillaje repartirás exactamente la imagen de este héroe no bueno él es súper genial entonces un artículo que complacerá a los verdaderos fanáticos del legendario juego mortal combat y así está es la imagen de un luchador sin igual el señor del poner del hielo no destruye por los veces a sus enemigos con un semillas gracias a su fuerza y cierto este es uno de los héroes más brillantes de este juguete creo que todos les gustaría sentirse en su lugar bueno creo que con tal disfraz tu imaginación en movimiento puede convertirse en realidad en una imagen tan familiar desde la infancia te convertirás en un rey de las fiestas temáticas wow y luego viene lo interesante y el noquedor que hermoso disfraz de la princesa kitana esta heroína es una de las heroínas más populares y hermosas del culto juego mortal kombat bueno ahora casi cualquier chica puede sentirse como una heroína y participarte en las batallas si eres una chica y te compras un traje así mándame foto inbox estás de acuerdo solo en voz baja para que la esposa no escuchará entonces eso me refiero el disfraz en el sur tradicional crea un look simplemente mega sexy me gusta este disfraz así es y aquí hay otro producto genial este es un disfraz de uno de los héroes más famosos de escorpio si muchachos este disfraz es tan realista que te pone la piel de la gallina y la escalofrías el disfraz incluye overall capa elementos de armadura cinturón y máscara para uno de los inconvenientes de tal traje es que es difícil de lavar le aconseje que limpe solo la era contaminada de lo contrario este es un producto muy bueno y no ordinario es tan perfecto como un regalo y así sucesivamente tenemos una adición al disfraz del escorpión su arma en su cadena muy afilada esta cadena es muy hermoso y complementará bien su imagen pero a pesar del hecho que es todo el solo recuerdo del juego tenga cuidado porque todavía es peligroso y puede ser de niño y se desquira o rogando porque es tan genial aunque no soy el fanático más frío de este juego realmente lo quiero se convertirá una excelente decoración para la habitación creado a cada uno de ustedes le gustaría hacerse una habitación con este estilo entonces tenemos otro disfraz muy sexy un poco antes de contra sobre el disfraz de escorpio entonces este disfraz también es un escorpio solo para niños viendo lo genial que es si eres una niña y te compras un traje así así como la máscara que anteriormente te convertirás en la reina del carnaval todos te mirarán solo te lo garantizo el disfraz en amarillo tradicional crea un look simplemente mega sexy me gusta este disfraz entonces tenemos la máscara del héroe del culto subzero la máscara está hecha muy bien muchos se medirán la calidad esta máscara es perfecta para cosplay solo para juegos de los chicos está hecha de resinas compuestas resistentes y le impacto con fibra del vidrio lo que hace que esta máscara sea muy difícil de romper se vea al por ciento bueno muy bien de acuerdo debemos separarnos de esta belleza ir más allá bueno wow viene otro disfraz muy genial de rey en este es un dios inmortal que tuerno el protector del reino terrenal una y otras vez raiden salvó el reino terrenal creando a los héroes más valientes y hábiles de su tiempo para defender su mundo natal después de siglos de forzas batallas y derramientos de sangre teme que todo esto no es al pasado sin dejar rastro para la humanidad y para sí mismo esto es un héroe muy genial puedes pedir un traje así sentir toda la fuerza de este héroe en ti mismo el disfraz es muy genial y bien diseñado esta es otra arma muy peligrosa estos son cuchillos dobles de mariposa tales cuchillos fueron hechos en nepal pero como ya entendiste si estas armas también están en mortal kombat tales cuchillos no eran menos afilados que la katana japonesa pero por razones obvias provienen de chinas son aburridos te aconsejo que los uses sólo como decoración o simplemente como una adición al cosplay estos cuchillos se ven muy bien te aconsejo que compres estas son las garras de un brangel en todas sus batallas usa las garras de hierro de emergen de sus manos y con una sonrisa en su rostro rojo a sus enemigos quiero mostrarte un conjunto de garras también están hechas de escobas y son muy afiladas su característica principal es un color brillante para facilitar su uso en la base de los cuchillos hay un práctico mango con ensoros de madera que se encuentra en su mano como un nativo con todas las garras puede desmenuzar cualquier cosa en pedazos bien o rescarse la espada bueno esto es todo desafortunadamente pero todavía tenemos una competencia para el teléfono inteligente samsung galaxy es nuevo para participar debes suscribirte al canal dar me gusta escribir un comentario y participar bueno en el próximo vídeo determinaremos el ganador bueno en la competencia anterior que ganó carlos andrés te escribiré un día y recibirás tu premio del último vídeo todo por ahora